¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tú seas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito